Bien, Ana, se ha puesto en marcha, señores, esta vuelta previa de la primera serie del TC Pista Moura. Llegó la orden a rodar que se viene la serie. Seis ausentes y nada menos que uno de los ausentes del puntero del campeonato. No está corriendo Ramiro Dailoff por razones presupuestarias, tampoco el pampeano Juan Manuel González, Alan Guevara, que recibió una fecha de suspensión por el toque que tuvo en Concepción de Uruguay, Matías Frano, Juan Cruz Federici de Palma y Guillermo Ferrón, que se está reponiendo de ese incidente, había tenido dos costillas fracturadas. Y debutan Mauricio Chiaverano, alguien del cordón industrial cercano a Rosario, por fin se suma a la categoría, una zona tan importante y que nunca había tenido representantes, Moura o Pista Moura. Chiaverano va con el auto que dejó libre Dailoff. También debuta Juan Manuel Díaz, Facundo Ledesma y Emanuel Fita, que llega desde Comodoro Rivadavia. Y ya transitan la pista del Moura, los pilotos del TC Pista Moura con Lucas Carabajal, el Dodge que ahí vemos en azul y blanco encabezando la hilera, tendrá que después ponerse a la par con el auto de Razuc, el que dice Pergamino. Esa es la primera fila. Ahora vamos a enumerar nombre por nombre la grilla completa de esta primera serie del TC Pista Moura. Facha contra Saeta, entonces. Saeta. El Facha Carabajal y la Saeta de Pergamino. Lo tenemos en primera fila, Lucas Carabajal y José Ariel Razuc. Fila 2, Federico Gaita con Emanuel Novo. Fila 3, Ramiro Granara, Jordán Escumurdi. Fila 4, Sebastián Salce, Maximiliano Feito. A continuación, fila 5, debuta Mauricio Chiaverano, debute Emanuel Fita. Fila 6, Ramiro Deboni, Juan Conde. Fila 7, debuta el gatito Nimo, Junior Solmi. Y en la fila 8, José Luis López. Para tener en cuenta lo de Solmi, solamente entrenó esta mañana. Por razones presupuestarias no pudo estar en los días previos, así que esta mañana comenzó la actividad de la segunda participación del San Pedrino en la categoría. Fede, se puede encarar por afuera. La pregunta que le hacemos a cada piloto que le toca línea externa primera fila. ¿Da como para tirarse siempre? Yo creo que en el circuito de La Plata se puede. Lo hemos probado muchísimas veces en diferentes categorías y se ha dado esa posibilidad. Obviamente que requiere de una muy buena largada y de un muy buen potencial a la hora de doblar el currón. Las doyes creo que pueden ser beneficiarias en ese sentido. Y no hay que hacerle mucho caso al cronómetro. Por la condición de pista y climática, se estuvo girando en clasificación dos segundos por sobre el récord de la pista. No es día para hacer récord, es día para sumar puntos importantes. Señores, aparecen en la recta principal, en la recta de largada del Mouras, Carabajal y Razó. Gaita con Novo, Granara con Escumburdi, fila por fila. Se van poniendo a la par y entonces, alerta rojo en el Mouras de La Plata que venga el verde. Que venga el verde para la primera serie del TC Pista Mouras. Jornada calurosa, se escapa el Pescar con Titus Reta Vizcaya. Ahí está el semáforo rojo. Que venga el verde, pero bien verde. Para la primera acelerada de la tarde. Y ahí va buscando esa maniobra por afuera. Quiere Razók sorprenderlo al Pacha Carabajal. Va asomándose por el medio del auto de Gaita. Toma velocidad Razók, pero no. No logra lo suficiente y entonces rápidamente se incolumna en el segundo lugar. Porque se le estaba metiendo Federico Gaita en la tercera colocación. Así doblan este primer curvón. En estos primeros metros de carrera de la primera serie del TC Pista Mouras. En la punta Carabajal. Segundo el de Pergamino. El que se metió tercero por el flaco Novo. Exactamente, Manuel Novo en buena partida. Lo dejó atrás a Federico Gaita. Que incluso hasta perdió una posición más. De mitad de pelotón hacia atrás. Fíjense, Junior Solmi pasando un auto. Sí señor, buscando recuperar el San Pedrino. Desde las últimas ubicaciones. Lucas Carabajal se escapó adelante. Es una buena ventaja. Antes de cerrar esta primera vuelta. Se viene defendiendo Razók. Lo ataca Novo. Luego viene Gaita. Más ataca Jordán y Cumbur. Después Granara. Transitando todo el sector sinuoso del Moura. Mostró las uñas de Manuel Novo otra vez. Mostrando el auto por momentos. Llevándoselo por delante a Razók. Es la lucha que se da en este momento por el segundo lugar. Razók lo buscó por afuera y casi se le meten los de adentro. Fede. Sí, obviamente no le alcanzó para poder entrar en el Curbón. Y bueno, prefirió guardar la segunda posición. Pero vemos que hay una muy linda diferencia entre el primero y el segundo. El Curbón Sur. La última curva que tiene el escenario Platense. Los devuelve en la recta principal para cerrar la primera vuelta de carrera. La Carabajal en la punta. Razók, segundo, tercero Novo. El porro rojo ataca la posición del 2 de Pergamino. Después viene ese de Gaita. Es con Burdi Granara. Y este tiene en el costadito de la pantalla la pancarta que dice cómo está la carrera. Una vuelta cumplida. Más del 2 del Poleman. Lucas Carabajal. Y ahora se le vino Gaita a la lucha que están brindando Razók y Novo por el segundo lugar. Los tres, casi una baldosa. Están doblando en la zona del Curbón. Mientras tanto, Carabajal que intenta alejarse. Es un Carabajal que es especialista en pruebas de clasificación. Seis clasificaciones tuvieron como resultado tres polposillos en esta hora. Fantástico lo de Carabajal. Ahora sí empezando la primera temporada completa. Este es Razók, ubicado segundo, perseguido por Novo. Este perseguido por el JP Carrera. El Chevrolet negro de Federico Gaita. Después vienen tirando juntos el Cumburdi con Ramiro Granada. Ese es Jordán Cumburdi, el Chevrolet. 117, ubicado quinto en este grupo que está disputándose en segundo lugar. Son tres por una posición. La de perseguidor, adelante Carabajal, que sacó en la marca de la vuelta inicial. ¿Cómo se ve? Más de dos segundos de ventaja. Ganó un lugar Mauricio Chiaverano. El piloto que nació en Capitán Bermúdez, que trabaja en San Lorenzo. Los representantes de la Peña, la 14, vinieron justamente a alentarlo. La 14 es por la llave de 14. ¿Está bien? Claro. Exactamente. No busquen otra cosa. No. La Peña, la 14. Chiaverano está en el octavo lugar. Señores, vamos a cerrar la segunda vuelta de carrera. La primera cronometrada. Cerrando el pelotón venía Juan Nimo. A punto de también completar la vuelta. Pasa Carabajal. La distancia se extendió. Siete décimas más para Lucas. Sobre la persecución que mantiene Razuki Novo. Un poquito más atrás Gaita se asoma. Ese Chevrolet negro empieza a buscarle pleito al Ford que va adelante. Mientras la cabina Héctor Camps y la mayoría de nuestros compañeros están en Villa Langostura trabajando por el Mundial de Motocross, nosotros estamos cómodamente instalados en la cabina Héctor Pietracupa. Ah, sí. Que hemos inaugurado aquí en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Porque los homenajes hay que hacerlos en vida. Exactamente. Sí, señor. Ahí viene Carabajal. Ahí viene el trío Razuk, Novo y Gaita. Empiezan a pelear mano a mano. Un poquito más cerca es con Burdi. También lo trae de tiro a Ramiro Granara en esta segunda vuelta de cinco cronometradas que tiene esta primera serie del TC Pista Mouras aquí en el Mouras de La Plata. Un festival automovilístico entre el Mouras con pilotos invitados. Invitados de primer nivel para correr por primera vez juntos los canapinos. El campeón Agustín y su joven hermano Matías. La CAF de Arrecifes dio su veredicto y por eso Matías puede correr. La CAF de Arrecifes es Canapino Asuntos Familiares. Sí, sí, un organismo inexorable. E independiente. Sí, sí, absolutamente. Bueno, por eso va a estar junto con Agustín va a estar Matías Canapino. Ahí va cerrando el conde en el penúltimo lugar. Después viene el gatito Neymar cerrando Ligera. Foto 14 para él. Aquí viene Juan Neymar. Ve, así se maneja con todos esos elementos. Cobo manual, acelerador, embrague, caja, vea. Y tenga en cuenta algo. Sin asistencia hidráulica. Exacto. Está bien, o sea, otros pilotos solamente que sacan la mano para poner el cambio. Él tiene que hacer un montón de tareas con las manos y no tiene una asistencia hidráulica en la dirección. ¿Qué te parece, Federico? No, el solo hecho de estar ahí arriba para mí es importantísimo para el gatito. Y, bueno, es un gran ejemplo. Y, obviamente, me encantaría que quizás algún piloto de nosotros se pueda subir a ese auto e intentarlo solamente. Descargando ya el curvo. Me decían, hemos hecho un rato. He podido entrenar poco. Ha habido que hacer muchos ajustes en el auto. Por eso esta fecha la toma como adaptación. Como, de alguna manera, entrenamiento, ¿cierto? Vale por los puntos. Pero, bueno, empieza a desandar el camino. Ya estamos en la vuelta tres de carrera. Gana Carabajal con una ventaja amplísima. Casi cuatro segundos. Allá va el pacha. Ve. Allá ha perdido en el fondo, en el horizonte. Ahí viene Razú, que lo pudo controlar. Lo mantuvo a Rayanovo. No se le pudo venir encima. El piloto del Ford. Atención. Llegó Skumburdi. Ahora son cuatro. Skumburdi empieza a pedirle paso. A Gaita, que está tercero. Mientras Carabajal lleva casi cuatro segundos de ventaja. Veremos si puede haber alguna sorpresa, alguna lucha por el segundo lugar que defiende Razú. Con Novo plantado en el tercer puesto de la alargada. Con Gaita, que perdió ese lugar en la partida. Y con Skumburdi, que de a poquito va asomando también para ser el cuarto en discordia en esta lucha por el segundo puesto. Tres vueltas cumplidas. Faltan dos. Dejaron atrás el último curvón, el del Río Uruguay. Seguro, si ingresa a zonarruz.com.ar y descubre los beneficios que brinda la aseguradora oficial del TC Mouras. En el curvón, el líder Carabajal. Y ahí viene el cuarteto Razú, Novo, Gaita y Skumburdi. Alguna vez con Alejandro Grifone, que trabaja en la CTC, dijimos que esta es la fábrica de debutantes. El TC Pista Mouras. Imaginen que ya llevamos 13 pilotos debutantes y vamos por la segunda carrera del año. Hubo ocho en Concepción de Uruguay. Son cinco los nuevos pilotos que se suman a la categoría en este momento. Este es Junior Solmi. ¿Dónde anda el San Pedrino? ¿Remontó algo? No, apenas un segundo lugar. No pudo avanzar mucho más. Y el décimo tercero Junior Solmi lo pasó a Conde. Ahora duodécimo. Delante de Conde y de Nimo para intentar ir un poco más adelante y esperar a que el domingo pinte un poco mejor. Mientras tanto Carabajal gana por lo que quiere. Casi cinco segundos de ventaja ante el Razzuc Novo, Gaita y Skumburdi. Se los logro a todos ellos porque van en cuarteto. Ven, ahí pasó Carabajal casi escapándose de la imagen. Y aquí vienen los perseguidores. Van a pelear entre ellos hasta el final. Y esta dupla se armó linda. Granada con Maxi Feito. Granada con el 2. Feito con el Ford por el puesto 6. Claro. Y para Carabajal es una lucha contra el cronómetro. Es él contra el reloj para ver si esta serie puede ser la más rápida de las dos. Alejado totalmente de cualquier lucha en la pista, Carabajal entró en la última vuelta. Sí, señor. Última vuelta en el Mouros de la Plata para esta cómoda actuación de Lucas Carabajal. Mientras Granada y Feito pelean por el puesto 6. Aquí viene hacia el Curbón. Encarándolo Lucas Carabajal. Allí está. Pasa Carabajal. Se junta, empieza a amagar. Es aquí el Novo. Emanuel Novo, digo, el flaco Novo. El intento de superación a Razuc, pero parecía que estaba más cerca. Era la perspectiva, la que nos imaginábamos con el Ford más cerca que el 2. Pero el 2 acelera lo suficiente como para que Novo no pueda encontrar un hueco. Igual de las Toscas. Perseguido por su rival de toda la serie. Mientras Gaita y Escumburdi siguen como estaban. Cuarto y quinto. Mientras tanto, Conde logra la superación sobre Devonis. Conde queda un décimo. Devonis duodécimo. Solmi en el puesto número 13 en la clasificación general. Se viene el final. El de Resistencia, el que nació en septiembre del 99, lidera cómodamente. Sí, señor. Ahí está Lucas Carabajal, que llamó la atención. Ni bien apareció en la categoría sobre Spines del año pasado. Y quiere candidatearse para pelear el campeonato de este año de Movida Navas. Dejando atrás el sector sinuoso. Va a encarar la última contra recta que lo va a meter en el último Curbón. Y para encontrarse con la bandera cuadros y llevarse esta victoria parcial y esperar lo que pasa en la segunda serie. A ver en qué parte de la primera fila le toca alargar. Mientras Razuc, Novo, Gaita y Escumburdi definen posiciones. Lucas Carabajal ya apunta a la recta y está la de cuadros. Primero que nadie gana el Facha. Lucas Carabajal. Victoria de Carabajal. Ganó Carabajal. Ganó Carabajal sin discusión. Mientras pelean en posiciones de segundo para atrás y llegan en hilera. Razuc, Novo, Gaita y Escumburdi. Y los propios soman en el fondo. Granara y Feito. Esperamos el final. Ya cruzó la sentencia de manera contundente. Lucas Carabajal. ¿Sabe por cuánto ganó? Por más de 7 segundos. Tremenda la ventaja y el dominio de Lucas Carabajal para ganar la serie. Final de carrera. Terminó el líder. Terminaron sus perseguidores. Termina el gatito Nimo que va a lograr cumplir con el objetivo. Llegar al final para hacer esa experiencia de adaptación al TC Pista Mouras. Buena por el gato. Logró llegar al final. Adelante de todos. Ahora le andan cerca. Pero la de cuadro ya pasó. Con el trabajo de Fabián Fuentes. El motor de Claudio Viseglia. El equipo que formó el año pasado Claudio Viseglia con ese auto Carabajal. Logra la victoria. El cambio más importante fue justamente el avance de Novo en la largada. Cuando lo superó a Gaita. Cuando está completando la carrera el gatito Nimo. Piel de gallina. Señores. Llega el gatito Nimo. Cumple el total de las vueltas. Un ejemplo para todos lo que ha hecho Nimo participando en esta competencia del TC Pista Mouras. Señores. La primera serie tuvo un dueño absoluto. Lucas Carabajal. Ahí llega Nimo. En el final. Entrando a la zona de la calle de boxes. Bueno. Quedó parado el auto allí. Habrá habido alguna dificultad final. Bueno. Ya lo verificará el equipo. Señores. Esta es la tabla. Así llegaron. Carabajal solo arriba. Si no vea los números. En otra dimensión el ganador. Segundo Razuc a 7 segundos 2. Tercero Novo a 7 segundos 7. Cuarto Gaita. Quinto Escumburdi. Sexto Granara. Séptimo Feito. Octavo Chiaverano. Noveno Salce. Décimo. Emanuel Fita. Hasta aquí los que sumaron puntos. Completaron De Boni. Sol Miconde. Y Nimo. Pede. Cuando vos ves esa diferencia. 7 segundos 2. De Carabajal al resto. Es como para pensarlo un rato largo. Así que tiene este tipo. Sí, obviamente. Lo veíamos sacándolo de Lucas. Lo veíamos a Luquitas Granja también. Sí. Que en los entrenamientos y en clasificación había funcionado muy bien hasta que apareció Carabajal. Hizo casi dos décimas de diferencia con Lucas Granja. Así que creo que va a ser una muy seria peleada. Y bueno, para ver quién se queda con la...